Muy buenas a todos y a todas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo firmar un PDF sin programas, de forma fácil, totalmente online, usando smallpdf.com Una herramienta que te dejo en la descripción y vas a ver paso a paso ahora mismo cómo se realiza el proceso para poder firmar, como digo, un PDF con tu firma, como si fuera a mano, pero desde el ordenador, ¿vale? No es firma electrónica, sino que es firma como tal visual, ¿vale? La típica firma, como digo, como si fuera a mano. Bueno, primero de todo entras a la web, le das aquí a elegir archivo, súper intuitivo, ya lo tienes aquí el botón y buscas el PDF donde lo tengas ubicado y lo abres, ¿vale? Yo tengo aquí, bueno, una media factura por así decirlo, pero sin nada de datos y por aquí vas a ver que si bajamos un poquito, ¿vale? Vemos que, bueno, hay una opción de firmado porque así estaba el PDF y así aquí sería donde tenga que firmar, ¿vale? Es decir, campo, fecha, texto, casilla de verificación, pero lo primero es lo que nos interesa ahora mismo, que es tu firma, ¿vale? Así que pulsamos encima de tu firma y verás que nos da la opción aquí de dibujar, ¿vale? Por lo tanto, manteniendo el cursor pulsado, ¿vale? Manteniendo el botón izquierdo del ratón, ves que podemos escribir, listo. Aquí tendríamos la firma hecha, le damos a crear una firma y por aquí la tenemos hecha, ¿vale? Ahora ya podemos cogerla y arrastrarla, ¿vale? Cuando la arrastramos se pone ya encima del papel como si fuera una imagen y listo, ¿vale? Como ves, ya tendríamos aquí la firma puesta, que está un poco mal hecha porque ha ido rápido, pero ya estaría puesta. Ahora le daríamos a terminar y firmar y listo, ¿vale? Ya estaría como tal guardado. Ahora nos faltaría guardar lo que tenemos arriba. Le damos a guardar, guardar en dispositivo. Y listo, ya se nos ha guardado ahí el PDF, ya lo podemos abrir y ver que si bajamos ya tenemos la firma realizada, ¿vale? Así que este sería el paso a paso para firmar un PDF de forma visual y de forma rápida y fácil. Si te ha gustado deja tu like y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias!